Bueno, yo Sergio Veiga, gerente general y senior vice president para la región sur de América Latina. Bueno, aquí respondiendo las consultas del periodismo especializado respecto de las últimas novedades que hemos tenido en Fox Network Group. Muy contentos porque no son pocas, de hecho son muchas y muy importantes como el lanzamiento de Nachio Kids, como el fútbol argentino en nuestra versión del nuevo canal Premium Full HD que estamos lanzando, que es Fox Sport Premium y muchas otras novedades más como el lanzamiento de FX Movies. En fin, con muchas novedades y por supuesto trabajando fuertemente en contra de la piratería, con un accionar sumamente enfocado en lo que es la piratería, por supuesto online, la piratería de los distribuidores que puedan tener señales, por ejemplo, de fútbol argentino, sin tener los derechos. Para eso hemos desarrollado un departamento específico, ya lleva unos años, a cargo de Daniel Steinmetz y equipo, que por supuesto monitorea todas las redes, todos los distribuidores para que justamente corregir cuando hay acciones de piratería. Realmente es un trabajo que venimos haciendo, participando en todos los foros en la región, en todas las conversaciones con legisladores, con Poder Judicial y demás, para poder concientizar respecto de la necesidad de defender la piratería, porque la piratería es el principio de la desfinanciación de los contenidos y eso al final del camino afecta la calidad y lo que no vamos a permitir nunca desde Fox es bajar la calidad de nuestros contenidos, por eso es que estamos dando esta batalla.